Hola Papusa, petición de varios usuarios, hoy estaremos probando el lanzamiento de American Pro USA. Como es habitual en los juegos de historia, ponemos nuestro nickname de momento, se ve muy simple la interfaz, pero no hay que juzgar un libro por su portada. De momento vemos un Pitebilt, Daked pero su nombre real no está este, se llama Titan. El sistema de movimiento, no me gusta Papus, la verdad que este sistema en los juegos nunca me gustó, pero bueno sigamos. Wow, tenemos un Pitebilt de tres ejes interesante, las gráficas se ven muy bien y no sé en qué gráficas estoy jugando. Este es un Volvo Verdad modelo VL, a ver qué dicen Papus, no sé mucho de camiones, pero lo básico. Las gráficas están muy bien Papus, pero odio este sistema de movimiento de cámaras invertidos. Bueno, avancemos. Ulala Mastied, qué guapa está usted, muy chula, se miraría mejor si le agregamos una cabina, pero de momento no puedo hacer nada más que mirar los camiones. Y por último tenemos los Cascaldias, que no sé por qué acá se ven muy básicos. Qué caro están los camiones, jeje. Bueno, veo que están las monedas y un líquido que será eso. De momento lo que nos ayuda es que podemos rendir el camión y modo banda, así nos vamos. Anda ahora, son remolques. Bueno, como pudimos ver, tenemos carga seca, o sea la universal, un frigorífico, un remolque de troncos, una granelera, una flatbed o cama baja y una base recortada para contenedores pequeños. Bueno, igual la alquilaremos, supongo que para maximizar ganancias, supongo. Gráficamente está bonito, bueno veamos qué, nos ofrece este juego de conducción de camiones, acompáñame papu. Tiene sus desafíos y recompensas, su mapa que se ve enorme. Bueno papus, iremos acostumbrándonos poco a poco. La impresión que me da es que quieren parecerse a American Traxin y a Leite de PC, que ese lo he jugado hoy, me encanta. Bueno, ya basta de primeras impresiones, vamos a buscar nuestra primera carga. ¡Hum! Acá seleccionamos el tipo de condición que queremos, probaremos el volante a ver qué tal nos va. Tenemos encendido, luces, cese no sé qué es, direccionales, tacómetro, acelerador, freno de aire y caja de cambio que está directa, neutro y reversa. ¿Por qué se bujea el sonido? Bueno lo tenemos en gráficos altos, pero lo pondremos en ultras. Le pondremos el giroscopio, ya que el volante no me gusta. Cambio un poco, los gráficos se ve más detallado. Seré honesto, no me acostumbraré a estos controles de cámara, los odio. Bueno el motor se escucha muy bien con los audífonos. ¿Quién habrá sido el que puso el final del camino acá? No ven que voy manejando. Lo bueno es que llegamos a nuestro destino. Bueno Papus, tenemos nuestra primera carga. ¿Qué ansias de probar la ruta? Probaremos sus físicas y si está a la altura de los simuladores de camiones, que está fuerte en la competencia. Pero díganme Papus, si le gusta este tipo de contenido. Bueno no soy buen conductor, pero ahí le andamos haciendo de trailero, carita fachera facherita. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se engancha? ¿Y ahora qué hago? Ah, interesante. A ver qué sigue. Pero que coños pasa, hubiera sido mejor que solo presionarlo una vez, sería mucho mejor y repito estos controles de dirección de cámara, los odio. Pero a ver no le veamos solo lo negativo, esto está interesante esta dinámica de acoplado, sería cool que el Farming Sin Vialeite 23 lo tuviera, sería de la hostia. Está muy pero muy bien detallado, tienes competencia fuerte, Eurotrack Sin Vialeite y eso que estamos comenzando me está dando buenas sensaciones, pero la dirección de las cámaras, eso no va conmigo. Bueno la sensación de conducción es como cualquier camión americano, se siente pesada y de respuesta lenta, pero eso creo que se puede configurar, más adelante lo haremos Papus, ahorita me está dejando impactado, estoy que flipó, el cromado está espectacular. Los detalles del tablero, los retrovisores, pero no todo es perfecto, miren el GPS, como le hace jejeje bueno a darle disfrutemos del viaje. Qué impresionante se ve el paisaje, las nubes, ya quiero salir a la ruta a ver qué tal se ve. Primero lo primero respetemos los semáforos, no quiero una multa o incidente en mi primer día de chofer. Yadvalío, madres, hoy me corren. Y yo hablando Itaz, lo que pasa jajajaja, bueno pero el culpable fue el de la camioneta y acentuada. La verdad que si se volvió loco el GPS. Se ve hermoso, wow. De momento vamos bien, Papus este juego lo puedes descargar de forma gratuita en la Play Store, en la descripción del video dejaré el enlace de descarga para que lo juegues y lo mejor no es tan pesado Papus. Siento que al camión le falta power, jala muy despacio la carga, pero como no tenemos camión y este es alquilado y recalcando que entregaré malas cuentas, caja está bien de momento. Honestamente les digo las físicas están correctas, las gráficas están correctas y las gráficas están correctas. y las texturas correctas, por los momentos lo que provee de la mecánica del acoplado excelente. Muy buen juego, pero no me gusta el sistema de dirección de cámaras, lo odio. Solo bueno una crítica constructiva para el juego ahorita, que voy conduciendo en primera persona, será genial en poder cambiar de direcciones o lugares el HUD. Por ejemplo en el retrovisor, yo lo mover ya de lugar no me deja ver bien. Del resto felicidades a los desarrolladores, muy bueno quedó el juego, solo detallitos por pulir, pero me ha impresionado. Esto se me hace conocido, jeje, nos probaremos banda a ver, si no olvidamos lo aprendido en American Truck Simulator. Bueno aquí vamos, silencio por favor, que viene un profesional a aparcar. Nanana tampoco así. LENTOS ESCUTAC dolores, que tiene de fresca paraetharnos del área. No sé, no el near lequel. No sé, no hay otra. Neofu, que viene un mediano�融 y reújeme. No sé, no hay otra. No sé, no hay otra. Sí, no hay otra. ¡Gracias! Bueno, acá creo que hay que hacer lo mismo salirse del vehículo, ir a desacoplar los cables del hidráulico y bajar las patas del remolque y creo que estará listo. ¡Uf, qué! Gráficamente se ve espectacular, papús, en eso me ha atrapado la verdad. ¡Listo! ¿Qué pasó? A no esto si no lo aguantó, llevaba un 10 el juego y ahora un 0, lo siento, esto significa que más adelante tendrá anuncios invasivos, me has desilusionado. Bueno, espero que te haya gustado este juego, pero de mi parte por los anuncios me ha desilusionado, soy honesto. Recuerda que, si te gustó el video dale like, comenta, suscríbete si no te has suscrito. Activa la campanita y no te pierdas más contenido del que estaré subiendo próximamente, papús, nos vemos.